Quiero mover el poche, quiero mover el poche, le gusta, mueve Quiero mover el poche, quiero mover el poche, quiero mover el poche, le gusta, mueve Quiero mover el poche, quiero mover el poche, quiero mover el poche, le gusta, mueve Quiero mover el poche, quiero mover el poche, quiero mover el poche, le gusta, mueve Todas las nenas del mundo Tu rey Julián Ya está aquí Amo a todas las nenas que les gusta mover el cuerpo Cuando mueven el cuerpo Lo mueven lento y suave y sexy ¿Ok? Que linda estás De maquillaje ni más Belleza genuina, casualte a la sombra Que linda estás De maquillaje ni más Belleza genuina, casualte a la sombra Nena Físico genial Espectacular Físico perfecto Esupendo y un animal Nena Físico genial Espectacular Físico perfecto Esupendo y un animal Nena Dulce y linda Ben Es un movimiento suave como el mar Mi nena Ven con fuerza en pasión Es un movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda Ben Es un movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda Ben Es un movimiento suave como el mar Mi nena Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Les gusta? Mueve Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Les gusta? Mueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!